Está en un sola palabra el diputado Mario Pastori. Muchas gracias, Presidenta. Parafraseando a Marta Nercellas, este proyecto en tratamiento es uno más de los tantos agravios a la Argentina de parte de un gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo ideologismo con un sesgo claramente anti-empresas y anti-inversiones. Este eufemismo de aporte solidario, extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, dicho así, suena como una idea razonable, romántica y hasta susceptible de generar seguimiento y simpatía para los inadvertidos. Además, por supuesto, extraordinario, solidario y posiblemente por única vez. A partir de los años 90, muchos de los países, pocos que tenían imposición al patrimonio en el mundo, los derogaron. Solamente siguen vigentes en unos muy pocos, pero en forma mucho menos gravosa que en la Argentina y además grabando el patrimonio neto, no el patrimonio bruto, como en la Argentina. Y además, a alícuotas sensiblemente inferiores. Entonces, no cabe ninguna duda, y así lo expresan todos los tributaristas del país, que estamos en presencia de un nuevo impuesto. Y ello es así por cumplir con todos los conceptos que lo integran. A saber, surge de la ley, es coactivo, obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público. Es un impuesto. No le busquen la vuelta. Es un impuesto. Empezamos muy mal si arrancamos, señora Presidenta, pretendiendo engañar desde el título, que este en realidad no sería un impuesto, sino un pariente, un pariente cercano que vino de visita por única vez y al que tenemos que cobijar tolerando sus buenas intenciones. Estamos, pues, ante un actuar malicioso y tramposo, que es inadmisible para cualquier Estado que se precie de serio y confiable. Pero este detalle no es ingenuo. Al ser un impuesto, le caben todas las garantías constitucionales con que nuestra Carta Magna ampara los derechos de los contribuyentes para defenderse de la voracidad fiscal de gobiernos con tendencias autoritarias. Y además, detalle no menor, necesita de una mayoría absoluta de los votos de cada Cámara, por lo que si hoy se da aquí la media sanción, ello va a ser posible solamente con el concurso de los bloques aliados. Tampoco enerva la condición de impuesto el hecho de que pretenda por única vez. Es, en todo caso, un impuesto extraordinario. No tiene límite de vigencia, como sí tiene los impuestos ordinarios, como el IVA, por ejemplo. Pero, por si fuera poco, el propio texto remite su aplicación, percepción y fiscalización a la AFIP, sujeto a las disposiciones de la Ley 11.683, nada más ni nada menos que la Ley de Procedimiento Tributario. Las cosas, señora Presidenta, son tal y como son, y no como las partes aseguran que son. Esto se llama principio de la realidad económica. Artículo segundo de la misma Ley 11.683. Pero además, siendo un impuesto del tipo directo, cuya potestad originaria corresponde a las provincias, artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, en este caso, todo lo recaudado, contrariando el principio general de que todo impuesto coparticipable va a ir a Nación. Este no va a ser un impuesto coparticipable con las provincias. Es un impuesto grosero, mal diseñado, con seria falencia de técnica legislativa tributaria, que graba por igual, no distinguiendo la inversión financiera de la inversión productiva. Es decir, graba capital de trabajo, graba mercadería, insumos, bienes de capital, maquinaria, herramientas, inmuebles, automotores afectados a la producción, graba propiedades rurales, graba la vivienda familiar, no la exime como si lo exime bienes personales. Para las pymes y el empleo, este impuesto es una segunda pandemia. Le pega de lleno a las pymes agroindustriales, fabriles, industrial y de servicios, motores fundamentales de la generación de empleo. Le pega al campo a grabar los inmuebles rurales, sin mínimo no imponible que quede exento y sin desgrabar, como recién decía, tampoco las viviendas de uso familiar. ¿Qué están buscando? ¿Están acaso apuntando a que se sigan yendo las empresas y los empresarios de la Argentina, como lo estamos viendo continuamente? ¿No se dan cuenta que están conspirando contra el éxito de su propio gobierno, al que dicen defender, ralentizando la recuperación económica? Ni va a ayudar, ni va a morigerar absolutamente nada. Seguirá espantando inversiones esas que tanto necesitamos los argentinos. Hay muchas cuestiones constitucionales controvertidas. El principio de no confiscatoriedad ya se han expresado aquí, al sumarse con bienes personales, va a absorber una parte importante de la propiedad o de su renta, afectando el artículo 17 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. También el principio de igualdad. Resulta cuestionable la intención del proyecto de establecer alícuotas diferenciales por el solo hecho de que haya bienes que se sitúen en el exterior, aun cuando el contribuyente tenga exactamente la misma capacidad contributiva, atenta contra la igualdad. El criterio de nacionalidad incorpora en un concepto absolutamente ajeno a la doctrina tributaria y a la legislación tributaria en la Argentina y en el mundo. Cualquier persona por el solo hecho de ser de nacionalidad argentina, pero que esté residiendo en un país considerado no cooperante o de bajo nula tributación, va a ser tratado como si fuera un residente en el país. Se crea una ficción legal, una ficción legal de residencia de los que no son residentes. Y grava en forma imprecisa activos invertidos en vehículos transparentes, e incluso dejando librado al decreto. Por ejemplo, incluyen la base imponible a los aportes atrás, fideicomisos, fundaciones de interés privado. O sea, pasaría a agravar bienes de los cuales el titular futuro contribuyente ya sea desapoderado, que ya no le pertenecen de los que ya no disponen. Señora Presidenta, no venimos aquí a oponernos solamente a un muy mal impuesto. Bregamos por el esfuerzo compartido en el marco de la democracia con solidaridad en el esfuerzo, pero sin populismo tributario. Raúl Alfonsín nos enseñó en los inicios de la recuperación de la democracia acerca de la ética de la solidaridad. Nuestra propuesta es definitivamente, sí, queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan, el esfuerzo que no realizan y la solidaridad que les resulta ajena. Vayamos juntos a encontrar esos patrimonios que están ocultos, esos inmuebles que están subvaluados, esas fortunas que se esconden en empresas de papel y que se refugian en paraísos fiscales o en cajas de seguridad sin registrar de dónde provienen. Es allí donde hay que poner el foco, dando una batalla seria contra las formas de evasión más sofisticadas y de manera general combatir el incumplimiento tributario y la elevada informalidad. El objetivo debe ser ampliar la base de los impuestos, capturando a quienes no pagan. Tenemos los instrumentos. Argentina ha firmado acuerdos de cooperación tributaria internacional. Pongamos en acción esos mecanismos. Un nuevo impuesto no es otra cosa que cazar en el zoológico y beneficiar a los evasores de siempre. De nada sirve que se les revista de la máscara discursiva de grabar a los ricos. Es una salida facilista que esquiva el verdadero desafío, buscar a los evasores que escapan al compromiso del esfuerzo compartido. Lamentablemente la moratoria vigente ilustra de manera palpable lo que dije. No sólo no se combate la evasión, sino que cuando se la detecta e intenta penalizar, aparece una moratoria con exculpación, con una ley a medida, como fue el caso de Cristóbal López. Para esto no necesitamos una ley, sino que nuestra administración tributaria se ponga a trabajar como se debe y que estrechemos esfuerzos con otros países en materia de cooperación. Hay que hacer la tarea. La repatriación forzada es un mito sin fundamento. Es cierto, Argentina necesita urgentemente la inversión y el retorno de los ahorros de los argentinos que están en el exterior y en los colchones. Si están declarados el regreso y su transformación en inversión y empleo, será la respuesta a una Argentina que ofrece seriedad y la posibilidad de un futuro. Pero el gobierno está haciendo todo lo contrario. Alternativamente, si este capital está escondido y es fruto de la evasión, la corrupción, el lavado, debe ser detectado y penalizado. Vuelvo a Marta Nercellas. El empresario en la Argentina actúa como puede, señor Presidente. No muchas veces como quiere o como se debe. Muchas veces también debe privilegiar el bien mayor desconociendo el bien menor. No hay ciudadano modelo en la vida real. El que decide es uno concreto, con nombre y apellido de carne y hueso, tratando de salvar a su empresa. No se puede juzgarlo desde un mundo imaginario a ideal. Pongámonos en sus zapatos. Los invito cordialmente. Pónganse en esta situación. O pago mis impuestos o cierro mi empresa y dejo el tendal de desempleados. No busquemos en el empresario a un héroe, pero tampoco, Presidente, a un villano. No lo es ni lo uno ni lo otro. Pero hace lo que puede, que en este contexto es ciertamente muy poco. Hubo un tiempo, en ciertos momentos históricos, señor Presidente, voy terminando, en que los parlamentos asumieron la función de defender a los ciudadanos frente a una imposición elevada o excesiva que pretendían los señores feudales y los autoritarios. Hubo un tiempo, Presidente, en que los parlamentos defendían a los ciudadanos de los abusos y la voracidad fiscal de los estados autoritarios y feudales. Pero ahora vemos como ya no se respetan esos principios jurídicos en que deberían basarse las normas. Las han vuelto irreconocibles. Aporte como eufemismo de impuestos. Ni héroes ni villanos, señor Presidente. Se está transformando a los empresarios que quedan en sobrevivientes de lo absurdo y lo grotesco de las políticas públicas impregnadas de un ideologismo que solamente augura mayores males a los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado.